¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, am, am, dame tu cosita Ay, 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 dame tu cosita Dame tu cosita, am, am, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, bomba 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 Dámela, dámela piedrita Vámonos para acá para el quinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muésete Bamban y grita heighth Bienvenidos A LA CRYPTA Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dámese ة Hey ¡Ay, toma! ¡Ah, mina! ¡Tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Ah, mina! ¡Cure energy! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Ah, mina! ¡Ah, mina! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Ah, mina! ¡Wow, baby! Tú me quieres como loco, my lady Cuando tú lo mueves, te le estoy crazy Así que muévese, pampa, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas ¡Woo! ¡Muévete ese pampan y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cri... ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cri... ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cri... ¡Ah! ¡A ha! ¡Ah! ¡No te vas ziriendo! ¡No te vas ziriendo! ¡Cúo ojos! ¡Aow! ¡Aow! Tú no vas là! ¡Aow! ¡ipo! ¡Inrib擊 el puance! ! En la cri... ¡No te vas a tener quieras... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cri... ¡Ah! ¡gs! ¡Ah! ¡A ouais, Itaga! ¡Ah! ¡Aow! ¡Bienvenidos a la cri... ¡Ah! 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 ¡Ah...! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay!ンバ! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!